El PSOE sigue manteniendo una diferencia de casi 12 puntos con el Partido Popular, según el barómetro del CIS del mes de noviembre publicado este miércoles. Los socialistas caen cuatro décimas hasta el 30,4% de los votos, mientras que los populares pierden tres décimas y se quedan con el 18,6% de estimación de voto. PUC sigue subiendo y se mantiene como tercera fuerza con el 13,2% del apoyo, siete décimas más que en octubre, aunque aún por debajo del 15%, que logró en las últimas elecciones hace ahora un año. Los datos se recogieron tras la moción de censura presentada por el partido de Abascal contra el presidente Pedro Sánchez, que fue rechazada por el resto de partidos del Congreso. El otro partido que mejora su intención de voto es Ciudadanos, que también sube siete décimas, hasta el 9,5%, casi tres puntos más que su resultado en las elecciones del 10 de noviembre. La formación que lidera Inés Arrimada, sin embargo, aún no recupera todo lo perdido desde el verano, cuando llegó a obtener un 10,6%. Unidas Podemos, el socio del gobierno de coalición, con el 11,4%, pierde tres décimas respecto a octubre y se mantiene como cuarta fuerza. En la encuesta del mes de octubre, publicada una semana antes de la moción de censura de Vox, la formación se convirtió en tercera fuerza, superando al partido de Iglesias. La encuesta se realizó entre el 3 y el 12 de noviembre, el mismo día en que se votaron en el Congreso las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para 2021. El sondeo se ha desarrollado en plenas negociaciones de las cuentas públicas y los días en que el ministro de Sanidad anunció que espera contar con 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus a principios de año, con las cuales se podría inmunizar a 10 millones de personas, con todas las comunidades sumidas en la segunda ola de la pandemia. Este mes los encuestados han destacado como el principal problema de España el coronavirus y la falta de recursos para hacer frente a la pandemia, por delante incluso de la crisis económica, primera preocupación para los españoles en octubre.